Mientele, ocultale y dile que, que todo el día solo está pensando en él Mientele, que cuando él se va te quedas sola, que te la pasas durmiendo esas horas Él no sabe la realidad, que cuando se va me llamas a mí Que cuando él se va te quedas sola, que te la pasas durmiendo esas horas Él no sabe la realidad, que cuando se va me llamas a mí Mientele, y dile que solo estás con él, que se quede tranquilo que jamás le fuiste infiel Solo dile, que está todo bien, total él no sabe que solo yo te hago sentir mujer Mientele, y dile que se quede tranquilo que tú estás en casa mientras él sale con sus amigos Pero él no sabe que tú estás conmigo, y si tú no le dices yo tampoco le digo Mientele, ocultale y dile que, que todo el día solo está pensando en él Mientele, que cuando él se va te quedas sola, que te la pasas durmiendo esas horas Él no sabe la realidad, que cuando se va me llamas a mí Que cuando él se va te quedas sola, que te la pasas durmiendo esas horas Él no sabe la realidad, que cuando se va me llamas a mí Cuando se va tú me llamas a mí, vienes a casa y lo hacemos así Si estamos juntos es un frenesí, nadie se entera lo que pasa aquí Cuando se va tú te vienes a casa, hagamos lo que sea y nos saquemos las ganas Cuando él regresa por la mañana, que te encuentres solita durmiendo en tu cama Mientele, ocultale y dile que, que todo el día solo está pensando en él Mientele, que cuando él se va te quedas sola, que te la pasas durmiendo esas horas Él no sabe la realidad, que cuando se va me llamas a mí Que cuando él se va te quedas sola, que te la pasas durmiendo esas horas Él no sabe la realidad, que cuando se va me llamas a mí Tony Roster Raider en los controles Germán Gómez Da Record Yeah